Madrid es un destino vacacional con una oferta completa y amplia también para los que vivimos aquí. Madrid tiene las mejores propuestas culturales, deportivas, de ocio, de compras, pero también de naturaleza y de los maravillosos pueblos de nuestra comunidad que encierran tesoros muchas veces desconocidos. Madrid es el lugar de vacaciones para los que saben de vacaciones. Pongamos ejemplos. Aranjuez ofrece una interesante propuesta monumental y de patrimonio de la humanidad. En gastronomía podemos visitar bodegas y hacer una cata de los mejores vinos de Madrid. Como propuesta de naturaleza, el Pantano de San Juan, además de senderismo, ofrece la posibilidad de disfrutar de deportes acuáticos. Como propuesta de ocio, los musicales de la capital están a la altura de los más exigentes. Aladín es uno de los musicales que triunfa en la Gran Vía. En definitiva, Madrid es el lugar de vacaciones para los que saben de vacaciones. Comunidad de Madrid.